La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Fuerte Polo! Gracias. ¡Fuerte Polo! 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 Ahora, ¿eh? 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien es te! ¡Bien es! ¡Bien! En la perspectiva ¡Arriba, Borja! 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 ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Huesito! ¡Bien, Juan! 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 ¡Bien, Martín! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos de nuevo! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.